Basura o decepcionante, emocionante o sobresaliente, el Moto Z4 no es el Z4 Force que muchos esperábamos para competir con los mejores en el mercado, pero de cierta manera es un teléfono interesante que combina características de la serie Z con lo que ya hemos visto en los Moto G7. Recopilamos aquí lo mejor y peor de este celular. Su precio es sobresaliente, $240 dólares o $439 dólares si quieres el módulo 5G. Ten en cuenta que el celular con el módulo 5G funciona solo en Verizon actualmente. Con todo y todo, el Moto Z4 es el celular 5G más barato del mercado. Con ese precio o con su precio $499 dólares desbloqueado que incluye el Moto Mod de cámara 360, el Moto Z4 ofrece un balance relativamente bueno de precio con especificaciones. A ver, las especificaciones no son las más sobresalientes, pero son adecuadas para ofrecer una experiencia fluida. Esto significa que es más potente que el Moto G7 Plus y los otros G7, pero mantiene la misma experiencia de Android prácticamente pura y un diseño que, aunque no sorprende, hace que sea placentero de usar y sostener en la mano. Si eres uno de los fanáticos de los módulos Moto Mods, el Moto Z4 es compatible con todos ellos a pesar de que no se empatan tan bien en su parte trasera como lo hacían antes. El celular tiene una cámara frontal y trasera que logran ofrecer buenos resultados, pero no tan buenos como los mejores en el mercado. A plena luz solar ofrece buenos detalles y colores y en poca luz se pueden lograr obtener fotos relativamente buenas, pero no llega al mismo nivel de los Pixel 3 porque intenta iluminar la escena, pero se pierde el detalle. El Moto Z4 tiene un conector de audífonos tradicional que es algo positivo teniendo en cuenta que la empresa lo quitó en la primera generación de este celular años atrás. El Moto Z4 tiene una batería de 3.600 mAh que logra ofrecer todo un día de uso y es confiable, pero nada fuera de lo común. En nuestras pruebas logró cerca de 17 horas reproduciendo un video continuo, muy parecido a lo que logró el OnePlus 7 Pro y el Galaxy S10e, pero menos de las 19 horas que logró el Pixel 3a XL. Lo bueno es que igual el Moto Z4 tiene la carga rápida Turbo Power de 15W. El Moto Z4 es solo resistente a salpicaduras y no al agua como otros celulares, además el teléfono tampoco se puede cargar inalámbricamente. El lector de huellas del Moto Z4 está en la pantalla y cumple con su función, pero es más lento que el lector de huellas que tiene el OnePlus 7 Pro y no es tan práctico como un lector de huellas tradicional. Como teléfono insignia, el Moto Z4 no logra cumplir con lo que esperábamos para competir con los mejores en el mercado. Sin embargo, si quieres un celular 5G económico, el celular es una gran opción, siempre y cuando estés dispuesto a utilizar Verizon. Si no quieres Verizon, el Moto Z4 es un teléfono de gama media que no ofrece la misma gran cámara de los Pixel 3a y además cuesta $100 dólares más que el 3a y $20 dólares más que el 3a XL. Sin embargo, este teléfono tiene un mejor diseño y un desempeño un poco superior, además de que es compatible con los módulos Moto Mods. El OnePlus 7 Pro es sin duda un celular que ofrece un mejor desempeño, además ofrece más versatilidad en sus cámaras y tiene un diseño más atractivo. Sin embargo, es $200 dólares más costoso y en Estados Unidos este teléfono ofrece 5G como el Moto Z4.